Y este primero de julio tenemos que mandar un mensaje y no nada más a los chihuahuenses no nada más al estado de Chihuahua todo el país va a saber que aquí en Chihuahua ni el autoritarismo ni la corrupción se vuelven a aceptar ¡Vamos a ganar! ¡Hasta la victoria! Hoy somos gobierno y por eso el compromiso es mayor Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el ejemplo de los buenos gobiernos panistas al país Nadie puede negar que somos más responsables en el ejercicio del gobierno que somos más efectivos en la administración del recurso y por supuesto que los gobiernos del plan donde se plantan generan abundancia queremos un gobierno humano justo, cercano, honesto rechazamos el cacicazgo y el autoritarismo en los hechos más que en los discursos hemos demostrado no solo a nuestro estado a nuestras hijas e hijos sino a todo el país que en Chihuahua con los gobiernos panistas la batalla es seria y da resultados a ti Javier Corral desde aquí te decimos no estás solo Quiero finalmente reconocer y agradecer el capital político el liderazgo de Maru Campos El trabajo que ha hecho aquí en el ayuntamiento con todo su equipo se conoce en todo Chihuahua y hoy no hay quien la pare no hay quien la alcance porque es una alcaldesa de primera que es muy querida en Chihuahua ¿A poco no? ¡Sí! Y vamos todos unidos todos juntos porque estamos luchando por lo mismo queremos el futuro para nuestros hijos Muchas gracias por estar aquí muchas gracias por este cariño que compartimos por esta esperanza pero sobre todo por la decisión que todos y cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes tenemos en nuestros corazones Ese mejor Chihuahua que es fruto del trabajo de todas sus mujeres de todos sus hombres del amor de las familias y de la historia que esta grandiosa plaza de armas ha sido testigo este Chihuahua es nuestra casa casa que ha ayudado a construir la democracia en México casa que nos reúne a todos como una gran familia y que nos impulsa todos los días a salir y dar lo mejor de nosotros juntos logramos hacer frente a esas dificultades de hace dos años logramos resultados concretos que hoy hoy están orgullosamente a la vista hoy nuestros hermanos del sur de la capital y las familias que tanto esperaron cuentan con acceso a servicios básicos como el renaje la pavimentación y el agua potable respondimos juntos a la enorme deuda social que toda nuestra ciudad tiene con ellos y así tenemos que seguir haciéndolo seguir cerrando la brecha social impulsando el desarrollo de la ciudad pero sobre todo de cada uno de los chihuahuenses queremos chihuahuenses felices queremos chihuahuenses sanos que cumplan con sus sueños con una ciudad que les permita y que les ayude a realizar esos sueños y eso es justamente lo que estamos haciendo juntos porque solo nosotros podemos entender la política o en el encuentro personal uno a uno con ustedes porque como servidores públicos siempre salimos y saldremos al encuentro de todos más allá de la comodidad de las oficinas porque aquí aquí afuera en la calle en la plaza es donde hacemos la verdadera política es la política que mejora la realidad porque aquí afuera es donde nos encontramos con ustedes y donde juntos damos resultados a los chihuahuenses yo sé que los sueños se pueden cumplir se pueden cumplir si trabajamos juntos y sé que el amor que nos tenemos unos a otros nos va a ayudar a construir el chihuahua que todos soñamos ánimo chihuahua vamos a darle porque por chihuahua sigamos juntos a la continuidad ya los bendiga a la continuidad a la continuidad la continuidad